Para retomar Char, debemos destruir la fortaleza Terran. Lucharán con todas sus fuerzas. Solo esperamos tu orden, mi reina. Hemos llegado a la fortaleza Terran. Están listos para el combate. No es momento de sutilezas. Iremos a por ellos donde quiera que estén, y los aplastaremos. Preparaos para el lanzamiento nuclear. Quiero que solo queden bichos crujientes. El general Warfield está activando su arsenal nuclear. Debemos actuar rápido. Zagara, establece una colmena. Yo dirigiré la oleada y causaré todo el daño que pueda. Acabemos con esto. Vamos, lucha. Prepararé una colmena para el enjambre. Mientras haces todo el daño que puedas, mi reina. Envíame refuerzos cuando puedas. Va a correr la sangre. ¡Tienes miedo! ¡Aquí vienen! ¡Cargad y disparad! No quiero prisioneros. Han llegado más refuerzos del enjambre para el ataque, mi reina. No quiero supervivientes. No quiero supervivientes. Venga, dilo. ¡Aquí vienen! ¿Aquí vienen? ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! en mi camino. ¿Sí? Te envío más cerca, mi reina. Espero que resulten útiles en el ataque. Venga, dilo. Acabemos. Sí. Venga, dilo. ¿Quién te ha preguntado? Habla rápido. El enjambre está hambriento. Tienes mi atención. Nada se interpone en mi... ¡Saltándome a tiro! Nuestras trupas están siendo atacadas. Se nos acaba el tiempo. Liquidadlos, muchachos. Esos bichos no se harán conchar. ¡Zerg! Llevad a los heridos a las naves de evacuación. El enjambre no descansa. ¡Maldita sea, chica! ¡Te salvamos! ¿Cómo has podido volver a esto? ¡Hora de la solución nuclear! ¡Matadlos a todos! ¡Nuestra colmena casi no sobrevive al ataque, mi reina! Warfin lanzará más bombas en cuanto su arsenal esté disponible. Debemos colarnos en su centro de operaciones tácticas. Una vez dentro, se acabó. He creado algo para que te ayude a destruir a los Terran. ¡La aberración! Secuencias poco refinadas, sin embargo, eficaz. Utilézalos, mi reina. Hazte con el control de la paz y los Terran aprenderán a temer al enjambre. No puedes librarte... ...de mí. ¿Sí? Venga, dilo. ¿Qué ocurre ahora? ¡Mi reina! En esas instalaciones los Terran experimentan con los Zerg. ¡No podemos permitirlo! Las destruiré si puedo, Zagara. Acabemos con esto. Este mundo es mío. ¡Adelante! El enjambre no... Debemos colocar eso sobre biomateria. ¡Orden! No tenemos tiempo. Hemos localizado la colmena Zerg, muchachos. ¡Desplegad los equipos de asalto! Habla rápido. Acabemos con esto. Nada se interpone en mi camino. Crea más superamos. Necesitamos más minerales. ¿Sí? Este... El enjambre está ambri. Tienes mi atención. Venga, dilo. ¿Quién te ha preguntado? ¡Adelante! No tenemos tiempo. Acabemos con esto. Nada se interpone. El enjambre está ambri. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Ataque nuclear. Habla rápido. Los Terran van a lanzar otro ataque nuclear. ¡Despegad la zona! Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. ¿Sí? ¿Quién te ha preguntado? Este mundo es mío. Necesitamos más minerales. Debemos colocar esos... No tenemos tiempo. Mutación completada. ¡Adelante! Venga, dilo. El enjambre está hambriento. ¿Quién te ha preguntado? Acabemos con esto. Habla rápido. ¿Qué obtienes? Necesitamos más minerales. Vamos. Habla rápido. Tienes... Venga, aquí... El... ¿Qué ocurre ahora? Ataque nuclear. Sí, el... Hablo. ¿Qué ocurre? Hemos detectado otro lanzamiento nuclear. Habla rápido. Tienes mi atención. ¿Quién te ha preguntado? El enjambre no descansa. Ataque nuclear detectado. Warfare ha lanzado otro misero contra nuestras fuerzas. Necesitamos más minerales. ¿Quién te ha preguntado? Venga, habla rápido. ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? Tienes mi atención. ¿Quién te ha preguntado? Sí, a hablar. El enjambre... El enjambre no descansa ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién te ha preguntado? Vete de Char, si te quedas Exterminaré hasta el último de tus hombres Ostarran ha disparado un mesel En mi camino Ataque un peor detectado Despejad la zona, se avecina otro misel Habla rápido El enjambre está abriendo ¿Qué ocurre ahora? ¿Sí? Tienes mi atención Venga, dilo Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué? Necesita Mi reina, completar los objetivos adicionales aumentará tu nivel de poder Más aberraciones en camino ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Muntación completa Lo lamentarás Lo lamentarás Lo lamentarás, Kerrigan Debemos colocar eso sobre biomateria ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Necesitamos más liberales Los Ostarran van a lanzar otro ataque nuclear Despejad la zona Despejad la zona ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Acabe Venga, dilo Esos minerales son muy ricos Zagara, envía zánganos a recogerlos Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Quién te... Venga, dilo Tien... He tomado las instalaciones científicas Eso acabará con los experimentos de Warfield Espero que te lleves bien con esos bichos Irás con ellos al puto infierno Warfield Deberías haberme entregado, Char Más minerales Acabemos con esto ¿Quién te ha preguntado? ¿Tienes...? ¿Sí? Venga, dilo ¿Qué ocurre ahora? El enjambre Habla rápido Venga, dilo Equipos de fantasmas Bravo y Delta ¡Abrid fuego! ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién te ha preguntado? Habla rápido Venga, dilo Ataque nuclear detectado Despejad la zona Se avecina otra misel Necesitamos más minerales Tienes mi atención ¿Qué ocurre ahora? Necesitamos un nuclear detectado Otro misil ¿Qué insistentes? ¿Quién te ha preguntado? ¿A quién te ha preguntado? No tenemos... Venga, dilo El enjambre está hambriendo Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Acabemos con esto Acabemos con esto El enjambre está hambriento Más pestling, no Enviada a los VCE ¿Quién te ha preguntado? El camino está despegado Adelante ¿Qué tal les caza? Pero el general Warfield es mío Teniente Lleve a los heridos a las lanzaderas Casi hemos llegado Envío un equipo a buscarle Estoy bien, Teniente Encárdese de los heridos ¿Yo sabe salir de esta? General, hay demasiado sed No lo conseguiremos Que rígan Escúchame Tengo tres lanzaderas Llenas de hombres tan jodidos Que no suponen ninguna amenaza Maridos Padres Vas a dejar que se vayan ¿Me oyes? General Estamos rodeados No hay salida Zorra Ya ni siquiera eres humana Nos has traicionado a todos ¿Por qué? Por simple ventanza ¿A cuántos inocentes has matado? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Qué pensarías Reynor si te viera ahora? General Estamos rodeados Estamos rodeados No lo conseguiremos General ¡Los CERRE retroceden! ¡Es un milagro! ¡Vamos a conseguirlo! General 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 Ya no hay vuelta atrás No lo entiendo Los Terran nunca me perdonarán lo que estoy haciendo aquí Si al volver a ser humana dejaron de temerme Les he dado nuevas razones para tener miedo Pero no esperaré a que vengan a por mí Golpearé primero Char vuelve a ser nuestro Nuestros enemigos deberían temernos Aún nos queda un largo camino Somos infinitos Somos infatigables Y evolucionamos sin cesar Además hemos terminado en Char Pronto decidiré nuestro próximo destino Soy muy poderosa Siento que ahora podría ser una amenaza para ti Escúchame bien Zagara Tal vez algún día lideres al enjambre Pero si crees que puedes hacerlo ahora Ataca Pero la próxima vez que luchemos será a muerte Todo o nada Te serviré Y aprenderé de ti Quizá algún día Y deré al enjambre Pero no será muy ¿Y qué te he enseñado? Perspectiva mi reina Me has enseñado a tener perspectiva El enjambre es poderoso Pero el poder no basta para su líder No derroté a Warfield Gracias a la fuerza o al número Sencillamente tuve perspectiva Y él no Lo recordaré Mi reina Exploraré tus recuerdos Y descubriré por qué me enfurezco cuando te miro Recuerdos irrelevantes Distracciones Lo veo en tu mente Tú diseñaste a la reina de espadas Tú me envolviste en la crisálida Débil y dúctil Rompí huesos Desgacé carne Te mejoré Si no fueses tan importante para mis planes Ya estarías muerto Confuso Zeta de Pestelin Lista para desarrollo Descubierta criatura Con esencia poderosa Buena adaptación Para Pestelin Derrotar criatura Absorber esencia Crear nueva ceba Planeta Nelith Forma de vida única En superficie Mito escarabajo Mito escarabajo Ha desarrollado Mecanismo de supervivencia elegante Sistema nervioso Periférico Tras muerte Restos se dividen en dos criaturas menores Quiero asimilar la esencia de mito escarabajo Antes de que los protos nos descubran Se requiere más esencia Mito escarabajo Primiferio Cerca Incorporando secuencia a hebra de Pestelin Pestelin desarrollados listos para combate Excelente Presentemos a los protos a nuestros nuevos amigos Pepa de plaga Se dividen dos criaturas más pequeñas tras detonar Solo ocurre una vez Enviando Pestelin ahora Los protos ya son historia Prepara tu siguiente experimento Abathur Scoria Mundo de recursos Volcánico Terreno hostil Miles de Pestelin Expuestos a lava Condiciones extremas para guiar evolución Tras muchos ciclos Ocurre adaptación Nueva cepa Escala elevaciones para evitar lava Muy útil Especimenes diseminados en superficie Recuperar Recuperar Marea de lava Permanecer en terreno Elevado Envío de Pestelin Completado Mareas de lava en intervalos regulares Terreno elevado Seguro Detecto movimiento ahí fue ¿Qué está pasando? Esas cosas pueden saltar Traed al Hércules a la base ya Se acercan tropas No es Base minera del dominio Extracción de minerales Ahí están Probemos a los nuevos Pestelin Entrada principal fortificada Avance de Pestelin Imposible La base está arriba Los Pestelin pueden avanzar por las alturas Y atacar por detrás Instalaciones mineras del dominio destruidas Experimento Éxito Secuencias Listas Para integración Espero Nueva cepa Seratul 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 ¿Qué quieres? Seratul Vence Lergan He presenciado el comienzo Observa Eros El hogar de los Cer Aquí evolucionaron los Cer Y aquí los alteró el ser oscuro. Los que quedaron son los ser primigenios. Luchan. Matan. Evolucionan. ¿Cómo harás tú? Si sobrevives. Cerus, el mundo natal de los Cer, está más allá del sector Coprulu, donde ningún Terran ha llegado. Debes viajar hasta ese antiguo lugar, Cargan. Aprender sus secretos y tomar su poder. Nafas, una madre de la prole, se llevó una parte del enjambre a la luna helada de Caldir. Ahora lucha contra una expedición protos. La prole de Nafas contenía criaturas altamente evolucionadas. Te harán falta esas adaptaciones para reunir al enjambre. Según los exploradores, Nafas estableció una colmena en esta llanura. Luego la abandonó. Se fue a los valles helados. Debe de ser donde se esconden los protos. No detecto al templario tétrico. Está oculto en el Leviatán, esperando el momento de atacar. Se ha ido. Busque lo que busque. Ya no es una amenaza para mí. Al menos por ahora. ¿Acaso no es una amenaza todo lo que no sé hacer? No me cuestiones, Isa. Como ordenes, mi reina. Dices que quieres vengarte del líder de los Terran. Pero en esta luna no hay Terran. La prole de Nafas desarrolló buenas adaptaciones. Las necesitaré para obtener un enjambre que derrote a Menks. Mi prole no sería suficiente para arrasar su capital. No son más que Terran. ¿No era eso lo que pensabas de mí? Enjambre sufre en esta luna. Creía que fortalecerías más a Mister. Caldir, frío como espacio exterior. Aparte del Leviatán, innecesario especializar a Enjambre contra tanto frío. ¿Ese es una excusa? Adaptaciones innecesarias de arroche genético. Complejidad negativa. Antes innecesario. Ahora, imprescindible. Buscaré esencia de fauna local para adaptación de enjambre. Hazlo. Tres. Tres. Gracias.